¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal Sujin, bienvenidos a Melty Blood. Estamos ante un referente en la lucha 2D, un juego que tiene ya bastantes años, al menos en la primera versión. La primera versión creo que salió allá por el año 2002, esta es la versión más actualizada, con más personajes, mecánicas, etc. Versión de PC y tienen muchas ganas, ¿vale? Muchas ganas de traeros una partida porque creo, creo, ¿vale? Quiero recordar, ahora me traeré la pata seguro, que en el canal no he traído nunca nada de Melty Blood, ¿vale? Sí que he traído, pues bueno, de Under Night and Beards, que son de los mismos chicos. Sí que hay varios vídeos de Under Night, que es un juego que ya sabéis que me gusta muchísimo, pero de Melty creo que nunca he traído nada. Así que vamos a jugar un rato. Me voy a ir de training, ¿vale? Por cierto, no sé qué le pasa al juego, pero he probado con un... Bueno, no sé qué le pasa, sí sé lo que le pasa. Simplemente, con algún programa de estos de mapear mandos, hubiera conseguido jugar con el DualShock de PlayStation 4. Pero, como da un montón de pereza, pues me he puesto con el mando de Xbox 360. Así que, no pasa nada. Vámonos al training, vamos a pillar a... Bueno, ya estáis viendo que la selección de personajes tiene bastante. Pero mi favorito, mi favorito es Chaos, que no lo veo por aquí. ¿Dónde está Chaos? Por favor, Chaos, amigo. Aquí está, aquí está Chaos. Vamos a pillarlos, tía, hace un montón de tiempo que no lo toco. Pero bueno, no pasa nada. Color estándar... Me ha contrasido. Bueno, colores hay para aburrir. Para aburrir, ¿vale? 36 colores diferentes para cada personaje. Voy a seleccionar un escenario así chulo. Venga, el instituto. Bueno, Chaos, ya lo estoy viendo. Es la sombra, es una sombra. Golpea con... De ahí de la gabardina le salen cosas. Ahora veréis. Y no, no tiene nada que ver. No es nada porno ni nada por el estilo. Bueno, los Dases, fijaos qué chulo. Se teletransporta. La música creo que no hace falta que os diga que es maravillosa. Ahí estamos. Vale. Ah, ya, 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 ya. Vale, 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 vale. Ok. Vale, había que hacerlo antes. Ah, esto se podía cargar, es cierto, es cierto. Se podía cargar. Vámonos. Vale, pues ya está. Ya está el training terminado, más o menos. Por cierto, ya estáis viendo aquí que tenéis un montón de cosas para el tema del entrenamiento. Para ir mejorando, por supuesto. Que siempre es de agradecer. Sí, me quiero ir, compañero. Me quiero ir. Modo arcade. Están los botones un poco como cambiados. Vale, no pasa nada. Ok, vamos a pillar a Chaos. Crecen Moons. Había un color que era así muy morado todo. ¿Este puede ser? No, creo que era... No. Este, tío. Este es el color que a mí me recordaba a Gordo. Del Under Night. Que está muy guapo este color. Lo pillamos. Claro que sí. Vamos a ver contra quién nos enfrentamos. Pues mira. Contra Sion. Por hablar. Faito. Uy, buen agarre. A ver, loca. Chaval, es que es buenísima la música, el juego. Ah, lo de los cuervos. Podíamos invocar... También podíamos invocar... Wow. Podíamos invocar también una especie como de... Alce. Era un alce, creo. Que ahora no recuerdo cómo se hacía, pero bueno. You can... Oh, te como. Ahí estamos. Qué guapo, tío. Es que caos era la puta polla, tío. Ahí está. Ahí está. Daos cuenta, ¿vale? Que no todo son los juegos de siempre. O sea... Hay muchísima calidad. Supongo que... Muchos de vosotros... Oh my god, la que te hemos liado hoy. Pues... Supongo que hay muchos juegos que no conocéis como cosa lógica. Pero... Hay que indagar, ¿eh? Hay que indagar porque hay mucha calidad. Mucha, mucha, mucha calidad en el tema del fighting game. Y por supuesto, yo voy a intentar descubriros los máximos posibles. ¿Vale? Así que bueno, tenedlo en cuenta. Hombre, tono. Hostia, tío. Es que la banda sonora es buenísima. El dash, ¿vale? Ok, déjame que quiero... Quiero hacer una cosa. A ver si combinaba esto. Vale. Ah, no. No combina, vale. Tiene que estar en el suelo. Perfecto. Ahí va. Uf, qué buena. ¿Habéis visto la animación de los huesos esos que saca cuando nos protegemos? Qué pasada, tío. Hola. Nos lo comemos porque somos así de guapos. Vale, no voy a jugar únicamente con Chaos, ¿vale? Ahora vamos a probar más personajes. No os preocupéis. Eh, vale. Muy buena. Quieto. Toma. Eso se podía continuar. Podía saltar y hacer un combo básico arriba. Cuando salía lo del suelo, lo que es la oscuridad esta. Vale. Pero, tío, es que el mando de 360, pues, no da para más. El mando de 360 para los fighting games 2D, ¿vale? Pues es lo que es. Ahí estamos. Es lo que es. Qué guapo, tío. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Vale, voy a enseñaros otro personaje. Vamos a cambiar. Lin. No, no, espera, espera. Sí, vamos al menú. Al arcade. Vamos a jugar con... Kishima Kouma. Este es muy de mi estilo. Voy a poner un color guay. Let's go. Vamos, Kishima. Kishima. Vale. Madre mía. Anda que empezamos guay. Vale. Este, a ver, Kishima no es tan raro y complicado como, por ejemplo, Chaos y todo eso. Son golpes más, ya veis, ¿no? Uy, chaval. Pero bueno, no pasa nada. Al final... Ja, ja. Vale, el Shorriu. Perfecto. Uy, qué bueno ese cambio, tío. Uy, déjame. Perfecto. Vámonos. Ahora sí, tío. Uf. Rebirth. Vale. Qué bonito. Qué bonito. Chaval, qué bonito. Kishima on fire. Perfecto. Aosaki. Uh. Ah, qué pena. Madre mía. Qué guapo lo que acabamos de liar. Nos quitamos. Tenemos rival, ¿eh? No tenemos rival con Kishima. No tenemos rival. Ficaos también el detalle de los... De la lista de comandos en los laterales. Eso está muy bien. Vale, está bastante bien. Y bueno, básicamente, Melty está para muchos sistemas. Está incluso para arcade, Playstation 2, en Steam, como ya he comentado. Y es un pasote de juego, tío. Ah, el comand ahí no entra. Vale, buena. Qué buena. ¡Ay! Un poquito más rápido eso. Un poquito más rápido. Aquí está. Dejad de lanzarme mierda, ¿sí? Ahora sí. Perfecto. Así que, bueno, tenedlo en cuenta. Hombre, la versión que yo recomiendo es esta, como cosa lógica. Básicamente es la más completa y la tenéis en Steam. Así que eso ya en vuestras manos queda, gente. En vuestras manos queda. Laboratorio. Hola, May. Y sui. Y sui. Vale. Madre mía, chaval. ¿Me vas a pegar con la escoba? ¿En serio? ¿En serio me lo estás diciendo? Uf. Me he metido lo especial después del primer golpe. Vale. Ahí estamos. ¡Ay! Leches. Me ha sobrado ahí un golpe. Para haberle metido lo especial. Hubiera sido... Súper guapo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Fuerto! Perfecto. Levanta. Levanta que te meto, ¿eh? ¡Vámonos! Quieto, 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 quieto. Espera, espera. Madre mía que se ha dopado, que me ha pegado con la... Yo no sé con qué me ha pegado. Con un utensilio de cocina me ha parecido. Perfecto. ¡Uh! Vaya counter. Vale, vale. Tranquila. No me tires jarrones. No me tires jarrones. No me tires jarrones. ¡Hombre! Vale, perfecto. Bueno, pues... Gente, vamos a hacer aquí, ¿vale? Quería traeros esta partida. No quiero tampoco que el vídeo sea muy largo. A este Melty Blue, por si no lo conocíais. Para que le deis una oportunidad. Porque ya habéis visto que el juego mola un montón. Y con un control en condiciones se disfruta aún más, ¿vale? Ya os lo digo. Así que dejad un buen like si habéis disfrutado. Y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. ¡Un abrazo!